En medio de este contexto tan triste de la pandemia, desde Despeñaderos, un grupo de jóvenes empezó a viralizar un contenido que es una coreografía del tema del momento, que es Jerusalema, de Master Kishi, y realmente esto se empezó a replicar. Todo lo que es virable se empieza a contagiar. Claro, y a vos es un tema que te gusta, ¿eh? Me encanta, realmente, me encanta, Silvia, vos ya me conocés, así es, me encanta este tema. Y se empezó a contagiar la onda, ¿no? De hacer estos pasitos, el baile, grabarse y publicarlo en las redes. Y nos mandaron ese video para que lo mostremos aquí en la Crónica Matemática. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te vi haciendo el pasito, Silvia. Claro, pero a vos te sale mejor. Vos decís, hay que practicar un poquito más y nos grabamos y lo subimos a las redes. Me encanta. Desafío, alegría, esperanza en este contexto tan difícil. Claro que sí.